Me duele la salud. En la cámara no escuchan. La hermana Inés Delgado le envió un juro mensaje al presidente Petro por la reforma. La hermana María Inés Delgado mandó una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud Guillermo Jaramillo y al presidente de la Cámara de Representantes David Casero. Soy la hermana María Inés Delgado, religiosa Belémita. Trabajo en salud hace 25 años. Yo escribí esta carta desde el corazón porque me duelen las personas, me duele lo que les pase y me parece que esta reforma no soluciona los problemas fundamentales de la salud. Al contrario, retrocedemos en todos nuestros derechos. Por eso esto es como un llamado a las personas que toman decisiones para que lo hagan con calma, con generosidad, pensando en los demás, no en sus intereses políticos ni mucho menos. No juzga a nadie porque no soy nada. Sé que todos tenemos voluntad de querer, de ayudar a todas las personas que necesitan de nosotros. Por eso les recomiendo que tengan en cuenta que las personas necesitadas no se van a beneficiar con esta reforma.